Oye, China, te tengo una propuesta abuelada. A ver, ¿cuál? Acaba con todo el continente de América y te regalaré mi territorio y yo me quedaré en América. Ok, Rusia. Oye, China, ¿qué te pasa? ¿Por qué agarras de mi territorio? Tú tienes tu territorio. Cierra el pico Estados Unidos, ya que si no lo haces, acabaré con todos ustedes. Ok, ok. Solo no le hagas nada a México. O si no, ya valiste. Ja, 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 ja. ¿Pero qué? ¿Lograrán vencer a China? México y Estados Unidos perderán su territorio. Rusia acabará con todo el continente americano. Eso lo descubriremos en el segundo capítulo. ¿Pero qué? ¿Pero qué?